Cada cierto tiempo tiene que haber un diseño de Mario que explota el internet Ni parece que ha pasado 5 años desde la invención de Bowsett Eh, disculpe, mi hija cree que eres bastante lento Oh vaya ¿Y cómo te llevas? Mario Bueno, que te vaya bien Chingados acaban de ver mis ojos Y al parecer no soy el único que todavía no superaba Bowsett Porque todavía hasta estos últimos meses ha tenido un resurgimiento increíble Si el internet se lo propusiera hiciera una serie de esto Afortunadamente los abogados de Nintendo nos tienen a salvo Lo que más me sorprende es que todos estos videos son de hace 6 meses ¿Qué me he perdido en estos últimos 5 años? Pues bueno, si no ha tenido suficiente de piche a pesar de la película Estos últimos días Nintendo saca unos videos como promocionales para el Mario Wonder Chicos, he madrugado para hacerme las pruebas y estoy en shock con lo que me he encontrado O sea, no entiendo nada Vale, pues de repente justo al lado de las torres me he encontrado con esto Que huele fatal Y mirad este coche Es ver qué conclusiones sacáis vosotros Pues que literalmente es que, no sé Parece que ha pisado un elefante o yo que sé Y encima antes estaba sacando humo Aquí está hasta el cristal aquí Mirad, es que sale hasta humo Flipad porque está todo el mundo por aquí Y no os vais a creer la teoría que tiene todo el mundo Que es que se ve que hay como un zoológico o algo cerca Y que se haya escapado un elefante Es heavy, eh Y se ve como unas patas aquí No sé, no sé si se ven el... Y esto es un promocional de España, eh Bueno, si es que no me traigo un bait y realmente hay elefantes por la calle en Madrid Pero no están preparados para los japoneses porque... Japón ¡Ay, qué tierno! Sabes por qué la polémica, ¿verdad? Un elefante Filias de internet Cuando todos nos enteramos en la presentación del Super Mario Wonder Que había un power-up que te transformó en elefante Digamos que... Los que tenemos un poco más de experiencia en internet Sudamos ¡Háganle un rule a la pinche elefante que esté embarazada! Es inevitable Tú, yo, el mundo lo sabe Y como no queriendo la cosa, Nintendo aprovechó, ¿no? Es que sabe, ahí está enterado de que existe algo raro, güey Entre elefantes, obesidad y internet Y nos trajo un promocional que es... Bellísimo, güey Si de por sí Mario Elefante despierta las perversiones más oscuras del internet ¿Tú qué crees que va a pasar con Peach Elefante? Ahora, para sorpresa de todos Nintendo acaba de hacer oficial Que Peach le gusta guckear a Mario O bueno, deja tú eso De que Bowser mínimo sí le tira el calzón Porque dime una ocasión en donde Mario Haya tenido los huevos de ir a entregarle flores a Peach ¿Pone en riesgo su vida por ella? Sí Pero nunca da el siguiente paso O sea, está frincionado Y entre el final de Mario Odyssey Y la película de Mario Bros La verdad es que ya soy Team Bowser Eso sí, lo que pasa a continuación Nadie lo esperaba Digo esto que va a suceder Porque Peach Elefante Ha generado 30 millones de reproducciones nada más en ese video Malditos enfermos Ah, like si lloraste Resulta que todo este tiempo El único verdaderamente construido era Bowser Güey, no le importaba el físico de su amor Al contrario, la vio más hermosa Porque él ve su interior La neta, Peach, te conviene el Bowser El Mario hubiera salido corriendo la primera De que subieras unos kilitos de más Y la otra es que Bowser tiene su propio reino Ah, pero ¿te gusta la chingadera Y nomás estarle moviendo el tapete a los dos? Nah, pero la verdad es que estos videos Están bien bonitos Y por algo han tenido el impacto Que han tenido en internet Digo, no es un Mario en 3D nuevo Pero es un nuevo Mario Y aparte se ve que los desarrolladores De ese juego Tomaron bastantes ácidos y hongos ¿Verdad? Porque ¿Quién llega a la idea De un superpoder Dónde los hace? La verdad es que está bien cute Y tuve la oportunidad de jugar el demo En un GameStop que fui hace poquito Y el juego se ve que va a ser un viajezote Y la verdad que las mecánicas se ven interesantes Bueno, si ustedes creen que esta es la única razón Por la cual Peach quebró el internet No están preparados Porque no sé si ustedes recuerden Hace unos 3 meses Nintendo anunció por fin Otro juego de Peach Que creo que es el segundo Porque el primero lo tuvo en 10 Pero nadie lo jugó Y se ve bastante padre La verdad es como una obra de teatro Por así decirlo Y si Nintendo hace unas 3 o 4 semanas Por fin De un trailer, ¿no? Del juego Es donde se da a entender De que Peach tiene que ir a un teatro Y hacer muchas obras ahí, ¿no? Y pues así van a cambiar las dinámicas Del juego y bla, bla, bla Y una duda que tenían las personas Es si van a tener un nuevo diseño Pero no, parece que iba a ser el normal, ¿no? No se iban a ir por este lado de las películas Que mucha gente tenía el temor De que ya no estuvieran usando Los modelos originales Sino que tuvieran más libertades creativas Y empezaran más, por lo menos, de Dreamworks Porque pues la película fue súper exitosa Y pues la verdad es que muchos niños Ya tienen más ubicada la cara De la versión de Anna Taylor-Joy Que la de Peach original de toda la vida Y también ha habido polémica con eso Porque parece ser que cambiaron A casi todos los actores de las voces de Mario A excepción de Peach Bueno, Peach suena igual Pero si ustedes notaron la diferencia Pues déjenme en los comentarios Porque la verdad Las únicas que medio a ver Se llegó a captar es la de Mario Pero hasta la de Daisy cambiaron Hazme el chingado favor ¿Y cuándo fue la última vez que viste a Daisy en un juego? Ahora, si tú creías que la máxima polémica Es que Peach y Bowser hicieran Básicamente la película de Trek En un short de menos de un minuto Esto es muy equivocado Porque resulta Que se anunció la nueva portada O la carátula, ¿no? Del juego de Peach Que era esta Pero la actualizaron Por esta Y si usted no nota una diferencia Felicidades Está del lado normal de las personas Pero hay muchos fans Que empezaron a perder la cabeza Con el temor De que Nintendo Empezara a moverle más Y se empezaran a parecer más A los diseños de la película Que los de toda la vida Que digo Por algo hicieron los diseños de la película Para que no parecieran un copy-paste De los videojuegos Y se supiera diferenciar A lo mejor de que es cada cosa Y bueno Aparte de que el canon de las películas Es diferente al de los videojuegos El de los videojuegos Nadie le importa Es más ¿Siquiera tiene canon realmente? Yo digo que el de Paper Mario Es el canon real Ahora en esta Pues es la Peach aburrida de siempre Toda angelical Con sus pestañotas Pero la nueva versión Ah, no Ella es la Peach aventurera, ¿no? Tiene la nariz un poco más grande Las pestañas un poco más separadas En vez de poner la mirada De ¿Me bajas eso de allá? Esta mirada te indica Que ella te lo baja Y te dice ¿Qué onda papito? No alcanzas Ahí te va Y esa fue la razón Por la cual mucha gente Perdió la cabeza Hubo gente apoyando el nuevo diseño Hubo gente que detestó El nuevo diseño Aunque lo más irónico de todo esto Es que simplemente es la portada Eso sí La cambiaron tanto para Japón Y para América No aplicaron la de Kirby Donde en Japón Sale así todo feliz Todo contento Y en América Lo tiene que hacer así enojado, ¿no? Por alguna razón Creen que si le muestras más violencia A los americanos Van a comprarlo más Kirby en Japón Kirby en Estados Unidos Ahora lo personal Siento que es un acierto Porque si es un juego de Peach Debería de lucir más Peach, ¿no? No ser la Peach aburrida De toda la vida Que nomás está ahí parada Y te dice ¿Qué onda papito? No te alcanza Aparte hay que ser honestos La película fue demasiado exitosa Muchos morros ubican a la Peach De las películas Y está perfecto Porque la verdad es que le dieron Una personalidad Muchísimo más interesante Aparte creo que actualizaron También otras caras O por ejemplo esta Que creo que es de Kung Fu La pusieron ahora sí Teniendo más de una emoción Pero como en todo Y más en los videojuegos Hay gente muy apasionada Que es no solamente Su estilo de vida O su hobby Es su personalidad Por mucho que me encantó La película Esa versión de Peach No debería aparecer En los videojuegos Esta no es Peach Esas expresiones Deberían ser para Daisy Ya que son mucho más Apropiadas para su personaje En Mahoshodro anime Young girls and boys Are taught that Being strong Doesn't necessarily mean Being masculine Princess Peach Is so popular Precisely because She has always been The epitome Of this exact idea Being in sports games Smash Bros Or even her own little game Peach has taught us That there is strength In beauty and grace And her character design Also reflects this En resumidas cuentas Dice que le gustaba la Peach Porque no necesitaba Como que parecer masculina Para tener su propia Personalidad de ruda O de mujer de alto valor Independiente Y que esto arruine la Peach Que tenía la Peach Para ella y para todos Yo le voy a decir algo Me vale madre Ni siquiera voy a comprar el juego Pero si hay gente molesta Al parecer Porque Peach Ahora es demasiado masculina Y deja tú Nada más es por la portada No me quiero imaginar Cómo se hubiera puesto la gente Si le hubieran cambiado el modelo Que en lo personal No tengo ningún problema Porque al principio Si me hacía un poco de ruido Que estuviera tan ojo En la película Pero luego recuerdo Aña Taylor y yo Y se me pasa Ahora se nota Que esta morrito Los demás que sienten Un ligero escozor En la cola Por el nuevo diseño De Peach En la portada Son Pousers Porque ¿Dónde estuvieron ustedes Cuando estaba el Super Mario Strikers? Mira esa Peach Con esa mirada Se nota que te descoce Los huevos de una patada Pero bueno Es la noticia Que les quería traer el de hoy Una ridiculez Ya sé Pero pues Internet Me hizo feliz Me hizo feliz Eso sí El video del Bowser La Peach Si me hizo sentir bonito Pero aquí les dejo Unas imágenes Del juego original Del DS Para que vean Que si tenía Más de una emoción En fin Yo fui el Gaboravo Dime tú Que opinas Al respecto Nos vemos En las siguientes Sobres